Veo la lluvia, Karen, y parece que este día no termina, aquí estoy, preguntándome, cuando sobran, estás con los ataques, y es que ya no aguanto, te extraño, pero estás sin mí, te extraño, te extraño, pero estás sin mí. Y no entiendo, su caricia de amor, sentimiento, me habla pero no lo entiendo, ya sé que tú, ya sé que tú, soy el que tiene el lazo, pero no puedo aceptarlo, porque este día no aguanto, te extraño, no puedo estar sin mí, te extraño, te extraño, puedo estar sin ti, y es que ya no aguanto, te extraño, puedo estar sin ti, no puedo estar, este no es el baño, puedo estar sin ti. ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!